Antonio Basolas, Director General de Estrategia y Desarrollo, buenos días. Buenos días. A nivel estratégico, ¿qué hitos han marcado 2014? A ver, yo separaría quizás dos vertientes. Han habido tres grandes operaciones o transacciones en el año 2014. Por un lado, la venta del negocio de telecomunicaciones por más de 500 millones de euros y que han supuesto una plusvalía para el grupo superior a los 250 millones que estaba previsto en el plan, pero que había que ejecutar y que ha ayudado a contribuir a la sostenibilidad de los resultados durante el presente año. En segundo lugar, hemos lanzado el proyecto Global Power Generation en el cual hemos dado autonomía al negocio de generación eléctrica y por lo tanto el crecimiento de la compañía en los próximos años dentro de este gran vector de crecimiento que esperamos que sea uno de los que nos den mayores satisfacciones en el futuro. Y en tercer lugar, la entrada en un país como Chile con la adquisición de CGE en el último trimestre del año un país que estábamos buscando entrar desde hace ya muchos años y que finalmente se presentó la oportunidad y que la aprovechamos adecuadamente. Dentro de los tres vectores de crecimiento en generación eléctrica hemos finalizado el proyecto de Biosho en México y estamos continuando desarrollando el proyecto de Torito. En el negocio de distribución de gas hemos ganado las licitaciones de Sinaloa y Sonora en México y en el negocio de GNL hemos firmado dos BCMs adicionales con Chenier que nos permitirán también continuar creciendo hacia finales de la presente década en este negocio que también esperemos que continúe siendo uno de los grandes vectores para el grupo. ¿Qué ha supuesto la adquisición del grupo CGE y qué aporta la compañía? La compra de CGE significa la entrada en el mercado chileno en un gran país en Latinoamérica quizás el quinto país por importancia que nos faltaba todavía tener una presencia significativa y como muchos de los otros países que estamos mirando geográficamente nos aportará crecimiento en las tres líneas o vectores que quiere tener el grupo que es crecer en distribución de gas y en redes crecer en el negocio de GNL y crecer en el negocio de generación eléctrica. CGE es una estupenda plataforma para que contribuye a estos objetivos tiene una presencia muy significativa y unas cuotas de mercado muy relevantes en lo que es el negocio de distribución eléctrica y subtransmisión tiene cuotas de mercado también muy significativas casi del 30% en lo que es el negocio del gas licuado y tiene una importancia superior al 85% en lo que es el negocio de distribución de gas. Aparte compra GNL a VG y por lo tanto podemos integrar con nuestro negocio de gas natural licuado y asimismo es una plataforma estupenda para crecer en el negocio de generación eléctrica a través de las licitaciones que se van a producir en marzo del 2016 para nueva capacidad de generación en el país y que el propio país necesita y con nuestro expertise podemos crecer y podemos aprovechar. ¿Con qué objetivo se crea Global Power Generation? Global Power Generation se crea inicialmente o fundamentalmente con el objetivo de aprovechar la oportunidad de crecimiento a nivel internacional en el mundo de la generación eléctrica. Las necesidades de generación y de nueva potencia en el mundo en vías de desarrollo son enormes y consideramos como compañía que debíamos dar una autonomía a esta unidad de negocio para poder crecer en el futuro. El grupo tiene expertise en distintas tecnologías, tanto sean de ciclo combinado a gas, como energía eólica, como carbón, como hidráulica, incluso como solar, que creemos que deben aprovecharse y por lo tanto deben ser un potencial de crecimiento. El objetivo, como decía, es crecer en países, en vías de desarrollo, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Oriente Medio o ya sea en el mundo asiático y por lo tanto intentar desarrollar y construir 5.000 megavatios adicionales de potencia en los próximos años. Si a más a más para acelerar ese proceso podemos tener un socio que hemos incorporado ahora recientemente al proyecto y que nos ayude no solo financieramente sino en el deal flow de proyectos así como en expandirnos en el mundo asiático y de Oriente Medio es una gran oportunidad de negocio que el grupo debe aprovechar. La compañía viene apostando por Latinoamérica, pero ¿para cuándo el mercado asiático? El mundo asiático es un mundo en el cual el gas natural licuado va a crecer mucho en los próximos años, las necesidades de importación, las necesidades de generación eléctrica en los países asiáticos, ya sea en China, ya sea en India, ya sea en el sudeste asiático van a ser muy importantes y hay países todavía inmaduros a nivel de gasificación o de penetración del gas natural en su matriz energética. Por este motivo creemos que el grupo tiene que apostar por Asia, tenemos que ser cada vez una compañía más global y el crecimiento energético en los próximos 10-15 años va a ser en el mundo asiático y gas natural fenosa tiene que estar presente en ese continente. Han comenzado a trabajar ya en la actualización del plan estratégico y si es así, ¿para cuándo tienen previsto su publicación? El plan estratégico actual vigente era un plan estratégico 2013-2015, por lo tanto a finales de este año nos tocará tener actualizado un nuevo plan estratégico. Hemos estado ya empezando a trabajar, estamos teniendo distintos workshops con distintas direcciones generales en una elaboración de una reflexión sobre cómo está el entorno y cuáles son los grandes retos y oportunidades así como amenazas para el grupo en los próximos años y esperamos poder tener un plan completo hacia finales de este año o principios del año 2016 para poder presentar a los mercados, a nuestros accionistas, a nuestro consejo de administración y a los distintos stakeholders del grupo Gas Natural Fenosa. Muchas gracias Antonio. Muchas gracias. 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 Gracias.